¿Qué será lo que busca el minero en la oscuridad de la mina? ¿Qué será lo que busca el minero en la oscuridad de la mina? ¿La muerte rápida o lenta o su esperanza perdida? ¿La muerte rápida o lenta o su esperanza perdida? ¿Acaso busca ilusiones y solo encuentra quimeras? ¿Acaso busca ilusiones y solo encuentra quimeras? En aquellos socavones de la mina traicionera En aquellos socavones de la mina traicionera Sin embargo va cantando camino de socavón Y en el aire está flotando chumas que ni la ilusión Sin embargo va cantando camino de socavón Y en el aire está flotando chumas que ni la ilusión En la noche que es noche de estrellas Sin rayito de sol ni de luna En la noche que es noche de estrella Sin rayito de sol ni de luna Esa es la noche minera del minero sin fortuna Esa es la noche minera del minero sin fortuna ¿Acaso busca ilusiones y solo encuentra quimeras? ¿Acaso busca ilusiones y solo encuentra quimeras? En aquellos socavones de la mina traicionera En aquellos socavones de la mina traicionera Sin embargo va cantando camino de socavón Y en el aire está flotando chumas que ni la ilusión Sin embargo va cantando camino de socavón Y en el aire está flotando chumas que ni la ilusión Minero, valiente 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 Minero, valiente